¿En qué habíamos quedado? ¿Que Catalina Santana era asunto mío o no? Es un asunto que se le salió de las manos, Titi. Casullo sabía que iba a llegar la DEA. ¿No será que no quisiste matar a esa vieja? ¡Usted se calla! Te di mi encargo yo esa vuelta. Catalina me debe algunas. Yo se las quiero cobrar, déjenme encargarme. Lo que usted no pudo hacer, Titi, lo va a hacer moncho por usted. Y usted le va a quedar debiendo un favor a él. Tienes que estaré agradecido. Te voy a traer a tu vieja. Vayan y hagan esa vuelta. Recuerden, la cabeza de Catalina aquí. Con gusto, señor. Sí, señor. Necesito más de medicina. Salve, exactamente. Some syringes, sedatives, and serums. All right, thanks. Todos igual. Pero entonces, ¿por qué reaccionó así, doctor? Del traumatismo tan severo que tiene y las secuelas que pudo haber dejado. Pobre mujer. Ella parece ser buena persona. Sí. Doctor, ¿quiere que llame a los agentes que la trajeron? No, no, no. No es necesario. Esperemos a ver cómo evoluciona. Y dependiendo de eso, hacemos llamar a los que la tienen aquí. Perfecto, doctor. Pues, ojalá se mejore pronto. Eso espero. Pero observando el panorama clínico, fíjese lo que le estoy diciendo. Creo que va a pasar mucho tiempo para que eso suceda. Refe, thank you. Encontramos al agente Santana. ¿En serio? Ay, Dios mío. Gracias a Dios. Agente Rubens, déjeme, yo le aviso a Vanessa, entonces. ¿Ella está bien? Según el agente que la consiguió, sí. Perfecto. ¿Cómo vamos a proceder, entonces? Pues, un operativo de captura. Agente Rubens, ¿ustedes van a detener al agente Santana? ¿Al agente Santana, su jefa? Ayudó a escapar a una delincuente. Y sí, la vamos a detener. ¿Entendió? Doña Vani, yo tengo un amigo de la universidad, ¿cierto? Que está a punto de graduarse de abogado. Pero él ya está trabajando con una firma de abogados, la más increíble, la mejor de todas. Y la abogada dueña de la firma decidió agarrar el caso. Entonces, tenemos que estar muy positivos. Sí, sí, de verdad, Catalina. Muchísimas gracias por estar pendiente de Jota. Claro. Albeiro, doña Hilda, de verdad. Es muy valioso para mí lo que han hecho. Sí, no, y gracias a Dios que nos está ayudando Gabriel, que nos está ayudando Sandra. Tenemos que estar pensando que todo va a salir bien. Es verdad. Bueno, pero, ¿y esta abogada va a sacar a Jota de la cárcel? O sea, podemos contar con ella. Pues, a ver, Vanesita, el amigo de mi hija dice que esa abogada es bien estructurada, ¿sí o no? Yo creo que ella tiene que ver primero los documentos de Jota. Sí, ellos están estudiando el caso, ¿cierto? Pero ya encontraron que en la detención de mi padrino hubo unas irregularidades. Entonces, de ahí nos podemos agarrar. Ah, sí. ¿Se da cuenta, Vanesa? Mi diosa, uno le cierra a una puerta, pero le abre a la otra. Hay que tener fe. Sí, no hay que perder la fe. Bueno, pero yo necesito a ver a Jota, albeiro. Pues, camine, vámonos ya, entonces. No, de una. ¿Y cómo así? ¿Se van a ir así? ¿Ustedes sí creen que los van a dejar entrar? Al menos lo intentamos, madre. Y si quiere, vamos nosotras dos y usted se queda acá, pa. No, 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 mija, no. Descansandito. No, 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 mija, no, acuérdese. Mi compadrito mata lo que sea. Pero entonces no se diga más. Yo me he quedado con la niña y ustedes vayan. No quiero, pues. Perfecto. Aquí le dejo todo. Ah, sí, déjelo ahí. Vale, muchísimas gracias. Pero vamos, albeiro, Catalina. Sí, sí, sí. Vamos rápido. Tranquila, ya me encargo. Muchísimas gracias, doña hija. Tranquila, ya creé tres. Madre, ya la vendí, papaya. Vamos, vamos. ¿Cuántos agentes van con nosotros? No hay nosotros. ¿Cómo? Usted no va a ser parte de este operativo. Pero agente... Es que nada, yo soy su superior. Y si yo digo que usted no va, no va y punto. Usted va a ir con dos agentes más a cuidar la vida y a la gente va a ir al hospital. ¿Entendió? Te faltaba. ¿Quiere seguir pintando un gato? Sí. Entonces, a ver, Adrianita, agarre ahí, bien juiciosa. Venga. ¿O quiere pintar un perro mejor? Un gato. Un gato, bien juiciosa ahí. Ay, pobre criatura. Esta era más aburrida, pobrecita. Ay, esto está quedando tan bonito. Bonito es poco. Va a quedar divino, espectacular, bello. El mejor vestido. Ay, qué lindo, ¿no? Vea esto con estas alfor... Ay, cómo le quedan de bonita las alforzas a usted. Ay, pero ¿sabe por qué es? Por su creatividad, por su imaginación. Porque es que déjeme decirle, doña Inglaterra, es una excelente diseñadora. Ay, qué va. ¿Sabe por qué es? Porque lo estamos haciendo con amor y las cosas que se hacen con cariño siempre quedan bien. Punto. Sí, es cierto. Eso digo. Ojalá viniera Nachito, viera a Cata, en la pasarela, se reconciliaran. Ay, yo voy. No, mi amor, quédese ahí. Termine eso que de blanco es más delicado. Cualquier cosa se daña. Doña Hilda, ¿cómo le va? Qué pena con usted haber venido de sorpresa. Ana, ¿cómo está? Sí, qué pena no avisarle que venía, pero era imposible no conocer este taller tan lindo, tan mágico, ver de dónde salían esos diseños hermosos. Bueno, pero no era necesario que se pusiera a venir hasta acá. Hilda, ¿pero cómo no va a ser necesario conocer este lugar tan mágico, ver esta hermosura? Pero es que esto es imposible que exista, me parece tan, tan particular. Hilda, yo quiero que usted sea la mejor diseñadora de la semana de la moda. No entiendo. Mire, ¿qué le parece si... mientras conozco su gran taller, le voy contando? No puedo permitir la visita. Acá hay reglas, hay horarios que se deben seguir. Señor oficial, mire, qué pena con usted. Yo soy agente de la DEA, yo sé que usted nos puede ayudar. A ver, le explico. La DEA es una corporación de los Estados Unidos de América, pero estamos en Colombia y aquí el hecho de que usted pertenezca a la DEA no hace ninguna diferencia. Pero vea, oficial Benítez, ¿sabe qué sí hace la diferencia? Que es que ella es la esposa del detenido y hasta donde sabemos, él todavía está en proceso. Él no es un convicto. No, no, todavía no lo es, pero es que el señor José Luis Vargas en estos momentos está en una celda de castigo. ¿Cómo que en una celda de castigo? ¿Y por qué lo trasladaron ahí? Ahí está por mal comportamiento. Mal comportamiento, por Dios. Mire, oficial, yo no veo a mi esposo desde que estaba en el hospital, así que, por favor, déjeme entrar. Yo la entiendo, señora, yo la entiendo, pero le lamento mucho, no puedo hacer nada más. Vea, oficial Benítez, ¿por qué no se pone la mano en su corazón? Hágalo por compasión, hombre. Mire, no es una cuestión de compasión, es una cuestión de reglas. Yo no puedo hacer nada por ustedes. Albeiro, necesito ver a Jota. Vea, doña Vanessa, tranquila. Yo sé que Gabriel les puede ayudar, espere un momentico. Mire, señorita, es poco lo que pueden hacer. Tranquilo, tranquilo. Ya, ya. Muchas gracias. Le voy a ser muy sincera, el mundo de la moda es cruel y aunque usted no lo crea, muchos diseñadores que hoy son triunfadores empezaron en lugares más humildes y feos que su taller. pero como lo que aquí realmente importa es el sentido del color, la creatividad de cada prenda, lo que proyecte la prenda, el buen gusto. claro está que en muchos talleres lo que menos hay es el buen gusto, ¿no? Pero bueno, ese no es su caso. Doña Hilda, yo le auguro mucho éxito. De verdad, sus prendas son tan diferentes, cero convencionales. Tienen ese toque que cualquier diseñador quisiera tenerlo. Bueno, pues, la verdad es que me deja sin palabras. Muchas gracias. Eso me va a dar mucha más seguridad para estar allá en lo de la semana de la moda. Segura, Doña Hilda, muy segura. Cuente conmigo que yo la voy a ayudar en todo. A usted y a su gran equipo de trabajo. Sí. Gracias. No tiene que agradecérmelo. No tiene que agradecerme nada. Créame que todo esto lo hago por Salvatore. obviamente por usted también. Es que me da tan buena vibra. Le tengo tanta fe en ese talento maravilloso que tiene. ¿Quién quiere hacer un doctor? Pues eso sí. Claro, es que son un chavito de ese país. Cata. Hola. Hola, Gaby. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Gabriel. Sí, mi papá, Doña Vanessa. Les presento a la doctora Pinzón. Ella es quien nos va a ayudar en el caso del señor Vargas. Es un gusto, realmente estar aquí. Como dice Gabriel, voy a tratar de ayudar en lo posible en el caso del señor Vargas. Ay, muchas gracias, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Catalina Marín. Catalina, supuse que eras tú. Gabriel me ha conversado mucho de ti. ¿Sabes qué? Llámame Marcela nomás. Muchas gracias, Marcela, de verdad. Doctora, mucho gusto. Vanessa, la esposa del detenido. De verdad, muchísimas gracias por venir. Y mire, mire la hora que es y no hemos podido verlo. ¿Cómo así que no lo han dejado ver? Mucho gusto. Yo soy Albeiro Marín. Yo soy amigo de Jot. Mejor dicho, no, yo soy el hermano de Jot. Y la verdad, estamos preocupados porque no lo dejan ver. No, pero eso no puede ser. Ay, por favor, les pido que no se preocupen más. Sí, aquí estoy para ayudarlos y eso es lo que voy a hacer en este momento, Gabriel. Venga conmigo. Permisito. Gracias. Oiga, Benítez, dígame una cosa, ¿cómo que no dejan ver al detenido? Para que la puedan sacar. Yo estoy segura que sí, tranquila. Parece competente, ¿sí o no? Es imposible, eso es una falta. Ya le expliqué a la señora cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Cómo que las cosas? ¿O usted me va a decir a mí cómo se tienen que hacer las cosas? Pero, ¿cómo qué podría yo decir? Doña Hilda, no se estrese. Usted tiene don de palabra. Lo único que tiene que hacer es dejar que todo lo que diga fluya. Poco a poco y ya está. Claro, es que a usted le parece fácil porque, pues, usted está en ese medio, ¿no? Pero es que yo nunca he estado frente a una cámara, yo nunca, ni siquiera conozco a un reportero. Pronto se los va a meter al bolsillo. Es fácil, Hilda, créame. Mire, muy aparte de todo esto, de que hable o no hable, tiene que ver la ventaja que tiene aquí. Usted va a estar en programas de televisión, en radio, en revistas. Esa es una excelente ventana para poder promocionar su colección. Sí, claro, pero es que a todas esas cosas invitan a gente, a gente famosa. Y a mí, ¿quién me conoce? Nadia, dura esperanza, aquí en el barrio. Sí, sí, aquí en el barrio ahora, después se la va a conocer el mundo entero. Hilda, Salvatore y yo la hemos vendido como la gran promesa de la semana de la moda. Es complicado que alguien de su edad triunfe. Y es que usted le ve problema a mi edad. No, 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 no me refiero a eso, no tiene nada que ver. Por el contrario, Hilda, no se lo tome como algo personal. Usted puede ser el modelo a seguir de muchas mujeres. Sí, solo imagina eso. ¿Aló? Catalina, el Titi. ¡Auxilio! Grita todo lo que quieras, Mariana, todo lo que quieras. No lo vayas a decir que soy yo, haga como si estuviera hablando con un compañero suyo a la DEA. Ok, agente, dígame. Su vida está en peligro. Eso no es una novedad, dígame algo nuevo. No, no, no. La tiene ubicada usted, a Mariana, y van por ustedes. ¿Qué? La ambición es rescatar a Mariana, pero lo más importante es poner su cabeza sobre el escritorio en mano negra. Y eso es lo que menos quiero que pase. Escuche, salga de ahí. Escóndase. No quiero que muera, ¿ok? Le agradezco esta información. Quedamos en contacto. No quiero que muera, 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 Si no vuelvo a estar contigo Oye bien lo que te digo Este es el final, el final El final del paraíso Es un castigo, de eso no hay duda Verte pasar y tener estas ataduras Es esa magia que tienes cuando me besas Mami te quito la ropa y se pone la cosa intensa Yo en un momento, por Dios, te no jures Estaba dispuesto a mirar pa'l futuro, veo Y ya no puedo, veo Este es el final, el final El final del paraíso Oye bien Este es J.K. Un amor prohibido Todavía hay noches en que sueño con la Diabla Tu peor pesadilla Está más viva Y más cerca que nunca El final del paraíso Gracias.